En principio, hablando del compromiso del señor Gobernador con la educación, esto se hace extensivo también al tema de salud. Acá conjuntamente con el doctor Abel Freidenberg y el subsecretario de Desarrollo Social, Alejandro Verón, el estar cerca de una edad etaria desde los 40 días a los 3 años, hacer una capacitación en algo tan importante como es el tema de salud. Esto se hace extensivo a la dirección de línea de CEOS, Norma Corcino, conjuntamente el trabajo que se hace mancomunadamente con la Municipalidad de San Rafael, con la directora de Educación, Susana Belloso, con la supervisora de CEOS, Gabriela Fernández. Este trabajo se viene haciendo desde hace mucho tiempo, el trabajo en conjunto del 2016, la idea de esto es que se trabaje más en algunos temas importantes, desde los CEOS se está trabajando con un grupo, un gabinete donde hay fonoaudiólogos, hay nutricionistas, y la idea es que desde la provincia con estas capacitaciones ordenemos el trabajo con estos chicos que ahí se pueden hacer detecciones de problemas como por ejemplo la obesidad, el tema de problemas fonoaudiológicos, problemas nutricionales. Estas charlas apuntan a eso, a que cada docente pueda detectar, como nosotros los profesores de Educación Física detectamos los problemas de columna, posturales de los chicos, las docentes de los CEOS que tienen niñitos de 40 días a 3 años, pueden hacer detecciones tempranas, conjuntamente, teniendo este tipo de capacitaciones, podemos ampliar esto y estar en contacto permanente con el área de salud. Así que bueno, un poco agradecerles en esto y hacerlo extensivo el día de mañana a edades que van de los jardines de 4 y 5 años y a los primeros grados de la escuela primaria. En este momento hay cerca de 40 docentes participando de distintos CEOS desde el departamento.